En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora donde agradeció la invitación a este cabildo, también agradeció al Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana ha dicho claramente Luis Arce Catacora que ahora va a cumplir el manifiesto político que hoy lo entregaron ha dicho también, ha dicho también pues, que hoy respeta a las organizaciones también vamos a escuchar a Juan Carlos Guarachi quien ha pedido respeto al voto hoy también Guarachi ha planteado desconocer el congreso de más y pese pues en la OCAñ han dicho que van a construir una nueva agenda vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de Juan Carlos Guarachi las imágenes en esta fotografía, esta declaración importante que fue entregado la obra de nuestras organizaciones sociales es la declaración política del gran cabildo del pueblo boliviano del pueblo boliviano y así estamos viviendo los bandagos del pueblo boliviano y por supuesto a continuación hermanos y hermanas con esta fotografía oficial vamos a tener Juan Carlos las palabras de nuestro gran invitado especial presentamos la verdad presentamos las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Internacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catagora vamos con las banderas arriba ¡Lucho! Lucho! ¡Lucho! Lucho... Lucho... Muchísimas gracias. A todas, a todos, hermanos. Un gran saludo. Agradecer la invitación a este importante cabildo del pueblo aquí en la ciudad del Alto, donde venimos con mucha humildad. Siempre reconocemos y valoramos la lucha del pueblo alteño. Por eso en este día tan importante e histórico, venimos con esa humildad, con esa admiración, con ese cariño para el pueblo alteño. Bueno, queremos también felicitar a nuestro pacto de unidad, a la central obrera, a todas las organizaciones, por la organización de este importantísimo evento aquí en la ciudad del Alto, para todas y todos los bolivianos, para todas las organizaciones sociales, para el pueblo boliviano en su conjunto. Venimos a recibir, aquí nos han entregado un documento, un manifiesto político. Hermanas y hermanos, vamos a hacer cumplirlo. ¡Nunca! 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 ¡Nun Escucharlos, nos han entregado este documento que será de cumplimiento, hermanas y hermanos. Nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales. Hermanas y hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. ¡Gracias! 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 El respeto de todas las autoridades. Hermanos Rachi, hermanos del pacto de unidad, con la humildad que nos caracteriza, aquí estamos, seguiremos en la lucha, hermanas y hermanos. Esto empieza a construir, a reconstruirse todo nuestro proceso de cambio. Viene todo un trabajo y estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a seguir contribuyendo para felicidad de todas y todos los bolivianos. ¡Muchísimas gracias! Gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Saludar también a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional, compañero, amigo, hermano Gilata, David Choquehuanca. Saludar a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, compañero hermano Jérgen Mercado, que nos acompaña. Saludar a nuestros ministros, ministras de Estado, asambleístas nacionales, departamentales, que nos acompañan. Alcaldes, gobernadores que también se han sumado al cabildo del pueblo. Saludar también a nuestros ejecutivos nacionales de las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales, sindicatos de base, que están el día de hoy presentes junto a sus compañeros de base. Saludar también al ejército de guardatojos, que el día de hoy acompaña a este cabildo nacional del pueblo. Está nuestra Federación de Mineros, está nuestra Federación de Cooperativas Mineras Feincomin, también presentes nuestros compañeros de las cooperativas ahorríferas, que también están presentes. Saludar a los compañeros hermanos de las juntas vecinales, que también están presentes. El anfitrión Fejúr El Alto, nuestra Corre El Alto, que también nos ha recibido el día de hoy a las diferentes delegaciones. Saludar también a la Federación de Juntas de Padres de Familia, que están de los nueve departamentos, que se han venido como han podido. Y hay que mandar un saludo desde la ceja del alto a nuestros hermanos, que se han quedado en el bloqueo, en el trópico de Cochabamba. Desde aquí hacemos llegar un saludo a nombre de todas las organizaciones sociales nacionales del país. Y nuestra solidaridad, por supuesto, con nuestros hermanos y hermanas que han sufrido este tipo de atropellos. También quiero saludar, en este día especial, compañeros, 17 de octubre. Nos acompañan también exdirigentes, ex ejecutivos e históricos, que han sido de nuestras organizaciones matrices. Especialmente han sido fundadores del instrumento político. Está el compañero hermano Zufo Calle, está Félix Santos, está nuestro compañero Román Loaiza, nuestro ex ejecutivo de la Corre del Alto, o de la Ferjuve del Alto de 2003, compañero Corri. Mirá, ahí está presente nuestro compañero. Todas y todas se han ido sumando de a poco, compañeros, porque hay una voz. Y esa voz es del pueblo, la voz del pueblo, la voz de las organizaciones sociales. Saludar también por intermedio de nuestros medios de comunicación a los compañeros, que seguramente nos están haciendo seguimiento por redes sociales, páginas de los compañeros, nuestras emisoras mineras, nuestras emisoras de los trabajadores que tenemos a nivel nacional. Y al mismo tiempo agradecer la presencia masiva de nuestros hermanos que han arribado desde las comunidades, desde las provincias, han llegado, compañeros, con todo lo que han podido, con estos tropiezos, pero están acá presentes. Y este espacio que hoy nos permite una vez más es expresar la voz y el pensamiento de nuestros hermanos de base. Compañeras, compañeros, saludar también a las 20 provincias del Departamento de la Paz, a la Federación Tupac-Catari, que también están presentes, que los han recibido de igual manera, compañeros. Los ponchos ojos de Umasuyo, que también están presentes. Compañeras, compañeros, a todas las organizaciones sociales que el día de hoy han arribado. Es más, algunos, por retraso, por algunas fallas, siguen llegando, compañeros, a la sede del gobierno. Compañeras, decía, 17 de octubre, un día histórico para las organizaciones sociales que siempre han estado en lucha. Y estas instituciones, recuerdo yo, compañeros, en el 2003, cómo se han ido organizando las organizaciones sociales populares, los sindicatos, nuestra central obrera boliviana, nuestras organizaciones, la CESUD-CV, Pacto de Unidad, cómo se han ido organizando para hacer frente, compañeros, a toda la masacre que ha cometido Gonzalo Sánchez de Lozada. La masacre en Guarizata, en Ventilla, la muerte de un compañero minero, la sometida en Patacamaya a los cooperativistas mineros. No podemos olvidar de quienes hoy han ofrendado su vida para tener lo que hoy tenemos. Tenemos la recuperación de nuestros recursos naturales, tenemos una nueva asamblea constituyente, quienes han ido peleando a nombre de las organizaciones sociales, a nombre del pueblo boliviano. Sin duda es un día histórico para nosotros, pero hoy una vez más estamos reunidos en este atio histórico de lo que es el Puente de la Ceja. Recuerdo el cabildo del 28 de julio, donde también hemos tomado decisiones. A través de ese cabildo hemos determinado, definido una huelga general indefinida para ponerle fecha a las elecciones nacionales. La resistencia de las organizaciones sociales, populares, obreras, campesinas, que han hecho eco de su voz y plantear que sí o sí se deban llevar las elecciones nacionales. Y hoy estamos aquí los mismos actores, las mismas organizaciones sociales, nacionales, matrices. Toda esa lucha, mis compañeros, para poder recuperar nuestra democracia. Y hoy nos reunimos para pedir y exigir respeto a las organizaciones sociales. Respeto al voto popular del pueblo, ese pueblo que con su voto ha recuperado la democracia. Ese pueblo que le ha dicho, sí, lucho presidente, sí, David, vicepresidente. Por eso es muy importante, compañeros, la lucha que han emprendido nuestros compañeros de las diferentes organizaciones nacionales. Y hoy también tengo que transmitir las resoluciones que ha emitido el ampliado nacional de la propia central obrera boliviana. Nosotros simplemente somos los portavoces, nosotros no somos dirigentes políticos, somos dirigentes sindicales. Entonces, esa es la diferencia, y lo que hoy expresamos es lo que nos han planteado y lo que nos han pedido. Nos han pedido de manera contundente desconocer el congreso del trópico de Cochabamba del movimiento socialismo. También nos han pedido, exigimos, así nos han dicho, respeto a las organizaciones sociales. Ahora, respeto a la militancia del movimiento socialismo. Respeto también a los simpatizantes fanáticos del instrumento político. Eso es lo que nos han pedido, y hoy estamos transmitiendo públicamente. Porque hoy, compañeros, este acto, este cabildo, es para fortalecer la gestión de las nuevas figuras políticas que son Lucho y David. Por eso es la calle de pueblo en nuestras organizaciones sociales. Los dirigentes no son una figura política. Hoy una figura política que está comandando nuestro país en la administración es Lucho y David. Por eso estamos aquí y aquí estoy, mis compañeros. Por eso desde aquí, desde el alto, les decimos al pueblo en general. Vamos a fortalecer la gestión de Lucho y David. Con ese trabajo que hemos iniciado, no de ahora, desde la campaña actualmente. Bien el golpe de Estado, la resistencia, la recuperación de la democracia. Hoy estamos impulsando la reconstrucción económica y productiva, acompañando a Lucho y David. Es más, el día de hoy, tiene que leerse un manifiesto político. Vamos a construir una nueva agenda, una nueva agenda, compañeros, para cambiarle de timón al destino de los bolivianos. Y por supuesto, bajo la línea del instrumento político. Hoy les guste o no les guste, y hay que decirlo desde aquí, el instrumento político y este proceso de cambio está liderizado por Lucho y David. Y así nomás es, mis compañeros, por lo que es muy importante este camino de los trabajadores de las organizaciones sociales. Compañeros, compañeras, hermanas, hermanos. Hoy tenemos que sellar la unidad, la unidad y la unidad de las organizaciones sociales. Podemos tener diferencias, pero cuando hay este tipo de ataques, de intentar desestabilizar a nuestro gobierno, o cuando está en peligro la democracia, estamos todos unidos, todos juntos como un solo hombre. Así vamos a defender nuestra democracia, mis compañeros. Y así siempre ha sido. Hoy la voz la tienen las organizaciones sociales. Lo que determina el día de hoy es de cabildo, así como nos han pedido empezar a trabajar en el documento político, en el manifiesto político, y empezar a trabajar en una nueva agenda, lo hemos hecho. De manera conjunta, de manera orgánica, junto a nuestros compañeros del pacto de unidad, junto a los compañeros de los sectores populares que también se han sumado. Por eso es que el día de hoy, compañero Lucho y compañero David, vamos a hacer conocer ese documento político. Y ahí vamos a acompañar nosotros, los trabajadores, los mineros, los obreros, los campesinos, los intelectuales, los universitarios, todos quienes el día de hoy se han sumado a este evento tan importante e histórico del cabildo del pueblo. Para terminar, ayudarme a decir, que viva Lucho y David, que viva nuestro proceso de cambio, que viva el instrumento político, que viva la unidad de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Y antes, compañeros, quiero invitar a nuestro presidente, vicepresidente, para hacer entrega del documento político, del manifiesto político, y el compromiso de trabajar en una nueva agenda. Una agenda que va a estar a la cabeza de Lucho y David. Eso es, compañeros, lo que queríamos manifestar. Y, por supuesto, vamos a dar lectura al documento, al manifiesto político que hemos ido trabajando junto a los hermanos del pacto de unidad. Muy bien. Invitamos de esta manera...